Aaaaah Jajajaja De alquip es nada Y criticas por todos, sólo digo la verdad Y yo y yo Y yo y yo y yo Pa'o pa'o RICO 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 Aaaaaah Para la familia, creo que vas a comprar uno tecatí no tenemos ya de supervivencia rápida chetos, hot cheetos, chandwich, un emparedado de crema de maní, jalea, demonios viejo y chetí para el caminí y no andar batallí de una vez enséñanos que vas a llevar tu crees si wey ah pipili rada vamos al amanecer piches 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 ay yo te quiero sí ah ay puta ay piches 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 Adiós 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 ¿Qué vamos a tocar? Buenos días Aquí están las pesadillas 3x50 Michael Jackson ¡No, no, no! Excelente ¿El Oski? El Oski todo lo ve Aguas Tiene un ojo aquí Dos arriba Tiene un ojo Ahora sí ya La quería, la quería Que la quería Te lo dije bro Hasta para eso ¡Algo! ¡Reo! 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 ¡Rico, rico, rico! Comiendo ¡Muy hermano! ¡Las dos ruedas! ¡Ay! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo el plasquea eso Lo que adentro Quede adentro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira tu paso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sue mi marido! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Todos listos! ¡Placosones! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien verga! ¡Se ve bien verga esto! ¡Mira! 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 ¡Y ahí va a qué sin hablar! ¡Soy ahora la música con un de ágalo! ¡Y eso no se' organiza! ¡WooBoi! ¡Sipelo Original! ¡Aá arriba! ¡L liquid Pol! ¡Al paso del jugullín! ¡Mira no se llamó! Me gustaba de negro... Mi compadre, ¡bue, eh! Siiii Duros Duros Para la familia que quiero Fernando se va por el tiempo Foto, foto, foto igual Foto, foto Aaaaaaaaaaaaa 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 Basically Deutschen Siiii Sii Siiii Siis ¡Gracias! 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 Estuvo bien verga, güey. Con eso terminamos. No, con eso. No, con eso. Sí, güey. Pelenga, Chucky. Adiós.